Bueno, vamos con Liliana Regueiro y Gloria Trevi. Resulta que Liliana Regueiro, esta chica que perteneció al clan Trevi Andrade y que pues ha sido de las pocas que ha regresado a tener una relación pues cercana con Gloria Trevi. Tal es así que da testimonio en la serie que Gloria hizo para Televisa, en la que Gloria cuenta su historia, ¿no? Ella soy yo y Liliana Regueiro sale justo en esa serie. Pues mira, la verdad es que la entrevista que le dio ayer a Inés Moreno en su canal, que la pueden ir a checar, pues una entrevista muy reveladora porque es una Liliana totalmente distinta a la que hace un año, un año y medio, era cercana a Gloria. Entre las cosas que dice es que pues se ha decepcionado por la forma en que Gloria se expresa en privado de las demás exintegrantes del clan, de la forma en que ha ido distorsionando las historias de ellas, las ha revictimizado según lo que siente Liliana Regueiro. Hay una revictimización por parte de Gloria hacia las chicas, pero además ella que fue tan cercana y que hasta le propusieron trabajar con el equipo de Gloria, dice que le propuso que se fuera a Estados Unidos junto con todo y su hijo, que fuera su asistente personal y finalmente no aceptó porque había, dice muchas cosas que le brincaban entre las cosas que dice fuertes es que recordemos que Armando y Gloria han estado a punto del divorcio y entonces como han estado a punto del divorcio, a ella le tocó estar como en medio del fuego y Armando hablaba cosas espantosas de Gloria y según lo que cuenta Liliana pues si en algún momento tiene que contarlo o decirlo públicamente lo hará porque pues ahí estaría si balconeando cosas muy fuertes como la como se expresa Armando del hijo mayor de Gloria, el hijo que no es de él, que es de Sergio Andrade. Y entonces esa es una de las tantas cosas y que desde el, desde como habla de esta señora. Así le dice la Trevi. Ajá, esta señora hace tal cosa, esta señora que al parecer en ese momento Armando estaba muy, muy mortificado porque él no tiene nada a su nombre. Prácticamente aunque la carrera de Gloria desde que Armando la toma, obviamente iban como en partners, ¿no? Iban juntos, iban en socios, pues prácticamente todo está en nombre de Gloria y entonces en el divorcio se quedaría chiflando en la loma. Eso es lo que dice Liliana Regueiro. Liliana dice que no le quita responsabilidad a Sergio Andrade, pero insiste en lo mismo que dicen las otras exintegrantes, que al final de cuentas Sergio no ha hablado de ellas en 25 años, no las ha vuelto a buscar, no las ha vuelto a humillar, no ha hecho nada en contra de ellas en estos 25 años después. En cambio para las chicas, Gloria sí les ha querido jorobar la existencia, ¿no? Liliana Regueiro también en esta entrevista con Inés Moreno desacredita a María Raquenel, a Mari Boquitas, por su podcast en Boca Cerrada, ¿no? Este podcast que sacó el año pasado está Mari, según dice Liliana, tiene muchas mentiras. Liliana asegura que, pues, muchas de las historias que está contando Mari se las ha inventado, literal, no son verdad, incluyendo, por supuesto, la cantidad de maltratos que dice que tenía en la época en la que Liliana ya era testigo. Dice Liliana, yo no puedo hablar de lo antes de llegar a esto, al grupo. Y luego dice que, por ejemplo, han dicho de Liliana, ay, no, pues es que como que llegó ya muy despierta Liliana, dice María Raquenel, ¿no? Que María Raquenel en su podcast dijo que Liliana había llegado ya muy despierta. Dice, a ver, o sea, yo tenía 14 años, dijo. Y Mari Boquitas fue la que buscó los videos en el programa que ella participaba. Ella fue la que la buscó, ella fue la que la reclutó. Pero sí, quien la convence para la intimidad con Sergio, pues fue Gloria. Claro, lo que dice Marlene Calderón también. Marlene Calderón, es que prácticamente, y Alín. Y Alín. Y Alín, prácticamente todas. Porque acuérdense que esta organización funcionaba, el gancho era la carrera de Gloria Trevi. Era la aspiración, era ser Gloria 2, ¿no? O rebasarla. Y entonces al momento era como la imagen que admiraban. Pero aparte las convencía y les hacía Coco Watch después, porque Marlene Calderón dice que después de haber estado con Sergio Andrade por primera vez, la Trevi le dice, es lo mejor que te pudo haber pasado. Exacto, exacto. Es como que seguía el modus operandi, ¿no? Era la forma, era la forma de este... Esto de Marlene Calderón está en el podcast de Alín Hernández y Carla de la Cuesta, el más reciente. Ajá. Y lo de Liliana está con Inés Moreno. La entrevista la subió ayer. Y pues es una entrevista muy reveladora. O sea, fíjate, a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender y ya lo he externado y lo tengo que volver a decir. La frialdad con la que hoy en día Liliana Reguero habla del tema Anadalai. A mí ahí sí debo decir que me parece que hasta frivoliza la historia. Que yo no sé, a lo mejor yo soy muy exagerado, pero para mí la desaparición del cuerpo y la historia de Anadalai me parece lo más perturbador que existe en el caso Trevi Andrade. Y cuando la oigo hablar tan a la ligera del tema, ayer da a entender, fíjense nada más, o sea, vuelve a dar a entender esta versión de que fueron los pedazos lo que llevaba del cuerpo. Y entonces... Sí, de que Raquenel tuvo algo que ver ahí. Exacto. Lo vuelve a dar a entender, pero lo cuenta de una manera... Entiendo que han pasado 25 años, pero yo también llevo 25 años como periodista contándolo y cada que hablo del tema siento una cosa aquí como persona, como ser humano, de decir, ay, qué feo lo que le hicieron a la niña si es así, ¿no? Al cuerpo. Entiendo que ya no estaba viva, pero me parece durísimo. Y cuando la oigo hablar del tema, la noto con mucha frivolidad y no sé. Es mi percepción, ¿eh? Y tengo derecho a decirlo. A mí me parece que la forma en que lo cuenta puede sonar hasta venganza hacia gloria. Dice el Charlie, Marlene y Carla coinciden en que Mari nunca fue castigada como ellas. Marlene todavía es más... Brava. Si Mari y Raquenel, María Raquenel Portillo, alias Mari Boquita, la oye, no le va a gustar nada porque dice, era tan gris que ni siquiera para los castigos la tomaba en cuenta Sergio Andrade. Sí, es más ruda. Es muy ruda. Marlene es fuerte, ¿no? Ajá. Este... Ahora, cuando estaba la serie, aquí lo dijimos. Y cuando veíamos capítulo, porque ya ven que iban saliendo en combos, cinco capítulos, cinco capítulos, ¿no? Sí. Y aquí lo dijimos claramente. Nos parece que Sergio Andrade fue brillante porque logró que fueran enemigas de por vida. Porque si todas estas mujeres, hoy señoras, hoy mujeres, se unieran, Sergio Andrade a lo mejor estaría, hoy por hoy, de vuelta en prisión. De vuelta en prisión. Tal vez. Es muy probable que sí. Ahora, lo que dice Liliana de que, ay, pues la Trevi las ha seguido atacando y Sergio Andrade no, pues yo creo que con lo que les hizo tienen de por vida. Sí, porque él fue el creador de todo esto. De que todas estén contra todas, pero aparte de los abusos, aparte de los robos, de los golpes, de todo lo que marca a una persona de por vida. Llega a haber ciertas contradicciones en las historias de todas. O sea, cuando digo todas, son todas. Todas. Todas, incluyendo a Yoyis, a Mari, todas. Yoyis. A la Yoyis. Todas tienen contradicciones. Si nos vamos al estricto, así, análisis de cada historia, todas se contradicen. Y les voy a poner un ejemplo. En la entrevista con Inés Moreno, que le hace a Liliana Regueiro, Liliana dice que Gloria no tenía el mismo nivel de agresión por parte de Andrade. Pero, por ejemplo, ella después se contradice porque dice es que cuando se pasa lo de Ana Dalai, Gloria le reclama y le empieza a decir es que esto es un castigo. Ajá. Esto es un castigo porque ya no, ya no golpes a Liliana, ya no golpes a Katia, ya no la verdad, y que entonces todas se quedaron sorprendidas porque Gloria reclamara y quiere decir que entonces ella no podía expresarse tampoco libremente. Por algo se sorprendieron de por qué en este momento Gloria sí se atreve a hablar, ¿no? Pero es porque ella tampoco se expresaba libremente, ¿no? Tampoco eran, no había, siento yo, por más que lo, por más que quieran irse contra Gloria, no había igualdad con Andrade. Siento que Sergio y Gloria no eran iguales en esta organización. A lo mejor entre Gloria y Liliana había una diferencia, pero entre Sergio y Gloria también, él era el que ejecutaba, él era el mero mero mero, y eso no se puede borrar y eso no se puede olvidar. Por eso les digo, si revisamos las historias de todas y cuando lo cuentan, vamos a encontrar inconsistencias. Es obvio, porque aparte han pasado 30 o 40 años. Claro. Don Corazón, Steam, Gloria Trevi, claro que sí. Ok. Andrade es otra Didi, dice Loren Zamora. Ok. Y pues las historias de Liliana Regueiro y Marlene Calderón coinciden. ¿En qué coinciden nuevamente? En volver a confiar en Gloria y en que el interés personal, primordial de ambas fue el económico en esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta, lo que las hizo creer en las palabras de Gloria Trevi y Armando es un interés económico. Y lo han dicho las dos. Ya no tanto de que me va a lanzar y me va a hacer. Ajá, como que ya no les interesa tanto. No, porque ahora son señoras de casi 50 años, con hijos. Y ahora entonces están pensando en los patrimonios que dejarán, ¿no? En el caso de Liliana no hay un interés en la carrera. En el caso de Marlene sí lo hay. Ella lo dice, ¿no? Le pide a Gloria recomendaciones. Le pide que la lleve a lugares para que le saquen un disco. Está sacando una canción actualmente en un dueto. Es decir, Marlene Calderón sí quiere tener una carrera como cantante. Y en el caso de Liliana Reguero, no. Liliana siempre habló así. Hay una entrevista hace como 15 años. Nos dice Soledad en un noticiero argentino. Y lo cuenta sin emoción. Como quien pasa una receta. Sí, así como de pues le eché sal. Le eché tres litros de agua. ¿No? Y luego lo moví y ya. Pues no soy psicólogo, pero a lo mejor lo es como, lo aleja de ella, ¿no? Como para no sentir o hacerse responsable de algo que hizo. Sí, porque ahora ella dice, ella dice, es que la policía, personas me llegaron a decir, es que la policía primero le va a preguntar a los papás. Ajá. Y luego vas a ser tú la responsable. Sí y no. No, porque al final todas ahí, ¿no? Ocultaron el que un ser estaba desvivido en ese departamento, ¿no? Todas. Incluyendo los padres. Pero quien cargó el cuerpo con toda la conciencia y lo arroja, llama Liliana Regueiro. Perdón. No se le puede quitar responsabilidad, aunque ella en las entrevistas hoy por hoy casi casi. Y hasta le preguntó Inés, le dijo, ¿y tú crees que Gloria sepa a dónde fue a parar el cuerpo de Ana? Y entonces ella dice, creo que sí. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a saber Gloria Trevi? Pues es que fue en un río, ¿no? Fue en un río. No. ¿Cómo lo va a saber? Es como si lo hubieran aventado a la fosa común. No, no, peor. Peor. Porque una fosa común no se mueve y el río sí. Ajá. Tiene corriente. Es que hoy Liliana lo mira esto como un episodio no tan trascendente. Y repito, es el episodio más perturbador que tiene el caso, ¿no? Es lo más terrible que les pasó. Fue lo más feo, ¿no? O sea, los maltratos de esclavitud, por supuesto, pero todas están vivas para contarlo. Ana Dalai, ¿no? A Ana Dalai. Esa es la diferencia. A los hijos, a los demás hijos sí los maltrataban. A Ana Dalai, no. Nada más que a Ana Dalai la taparon un día y dejó de respirar. Esa es la... O sea, vamos a ser conscientes de esto. Y me parece, y la veo en una entrevista, y a mí me estremece más como lo cuenta. O sea, a mí me deja helado. Porque lo cuenta, como dice Sole, como si estuviera dando una receta de cocina. Más emoción le pones a una receta de cocina. O sí, oye. O sea, yo me estoy indignando más de cómo está contando esto. Esta mujer... Pero lo más sorprendente es que Gloria Trevi la quería desistente. O sea, ¿cómo? Es que eso también es tan... Tan ilógico. Ay, no, 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 no. Yo hay amigos, bueno, más bien ex amigos, que no quiero volver a ver en mi perra vida. Por una tontadita. Ya está. Y esta mujer puede querer como brazo derecho. Ajá. A quien arrojó el cuerpo de su hija a un río, sigo sin entenderlo. Perdón, no lo entiendo. No me entra en la cabeza y no me va a entrar en la cabeza. Bueno, gracias, ya me voy. Bueno, en temas más agradables, la chilindrina. Ay, bueno, vamos con la chilindrina. Vamos con la chilindrina. Que resulta que la están criticando. Fíjate que la están criticando. ¿Por qué? Horrible. Horrible a mi chili chili chilindrina, ¿no? Ajá. Dice la nota. Hijos de la chilindrina le dicen ridícula. Hijos de la chilindrina, ¿cómo? Hijo de la chilindrina. Hijos de la chilindrina. O sea, el público. Hijos de la chilindrina. ¿Tú eres hijo de la chilindrina? Yo no. ¿Eres público? Hijos de la chilindrina. Ah, bueno, pues le dicen ridícula por querer vestirse del personaje al morir. Al morir, no, al... Al desvivirse, al desvivirse. Dice, un deseo particular ha desatado debate. La actriz quiere ser sepultada con el característico vestuario de la chilindrina. El personaje que la hizo famosa en la televisión. Ajá. Y según dicen, sus hijos no están de acuerdo y consideran que hacerlo sería ridículo. Un comentario que ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del artista. O sea, a ver, pues es que sí está raro, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, que tierdenme como la chilindrina. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es la bronca? ¿Qué al caso? Bueno, sí, cada quien se puede ir como quiera. Su última voluntad. Por eso se llama última voluntad. Pues sí. Y dice sobre todo que simboliza el cierre de un ciclo. O sea, simboliza el cierre de un capítulo. No, pues ¿cuál cierre? Pues así va a vagar por la eternidad como la chilindrina. Pues en las redes sociales la critican horrible. En las redes sociales dicen que para qué, que cuándo, que cuándo, así todo. Pues cada quien que, a ver, ¿tú cómo quieres que te entierren? No, para empezar no quiero ser enterrado. Quiero ser incinerado. Ah, no, bueno. Desde ahí estamos. Qué elegante. Desde ahí estamos, este, ¿cómo se dice? En otro, en otro, en otro tema. Sí, sí, sí. Sí, a mí, a mí háganme polvito y aviéntame al baño si quieren. Pero, pero eso, eso va a ser lo mejor. Sí. Sí, ¿cómo ves lo de la chilindrina? A ver, ¿qué opina nuestra audiencia? La gente hipócrita y nada más, hasta dicen por aquí. Gloria, bueno, es que dice varios comentarios de la Treviño, de Gloria Trevi. Si está ridículo, dice Luzbel. ¿Por qué es ridículo? Pues cada quien. Sus hijos, sus hijos tragaron, bueno, comieron del trabajo de su madre como la chilindrina y así agradecer. Es cierto, mira, eso no lo habíamos tomado en cuenta, Erika. Ellos también vivieron del personaje. Ellos se mantuvieron del personaje. Y si ella quiere ser, pues, pasar a la inmortalidad vestida de la chilindrina, yo creo que lo deberían de respetar. Dice Judith, si la chilindrina quiere su ropita para trascender, pues, que lo haga. Claro que sí. A ver, cuéntenos, parandoleros, ¿cómo les gustaría ser sepultados? Se puede decir que la vistan de la chimotrufia. No, mi corazón, esa es doña Florinda. La chilindrina que haga lo que quiera, dice Veroxita. A nosotros, ¿qué? Y a sus hijos, menos. Yo creo que la chilindrina se ha ganado, pues, el respeto y el cariño de todo mundo. Entonces, puede ser enterrada como le dé la gana. O sea, también se enojaron porque, ¿por qué? Porque, a ver, también se enojaron porque dirá María Antonieta de las Nieves y entre paréntesis la chilindrina, dice María. También por eso se enojaron. Perdón, me tuve que ir a cambiar porque me dio calor. ¿A poco? Ay, sí. Te dio un bochorno. Sí, me dio calor. Es que aquí ya cambió el clima, pero como que yo no siento tanto el, ¿cómo se llama? El frillito. Que la vistan del, no, de la chimotrufia. Bueno, a ver, pues, ¿cómo quieren ser enterrados? Platíquennos. Está fuerte, pero sí. Es que es un tema, pues, muy personal, ¿no? Muy individual. Muy personal. Sí, sí, sí. Muy, muy individual. Pero luego no se respeta. No. Hay gente que luego no respeta eso de sus seres queridos, ¿eh? No, no. Pues conmigo no batalla. Acuérdate, por ejemplo, con Jorge Vargas. A mí que me entierren, ¿eh? Desnudo. ¡Ay, Jesús! Es que voy al paraíso, Alex. Así andaban a Daniel. Así te quiere decir. Así. Y así te van a ir a ver ahí la gente. Ay, por favor. A Daniel. Volviendo al tema de la Trevi, dice Rafa López. Alex, yo les creía hasta la entrevista con Marlena. Ahí dejaron sacar su envidia. Alex, ¿no se te hace raro que despertaron al mismo tiempo? Lo dijeron, claro. Nos molesta el éxito de la Trevi. Pues tienes razón, Rafa. Este, tienes razón en lo que comentas de que coinciden todas, ¿no? Y que las versiones de todas sí van hacia el mismo lugar. Van hacia un interés económico, a una remuneración económica. Este. Se merecen, hay que decirlo. Se merecen. Ajá. Porque nunca les pagaron y nunca les dieron. Aguántame aquí. Aguántame. Aguántame el corte. Porque ellas dicen que, que, que lo merecen. Sí, nada más. Y Sergio Andrade, ¿por qué no se lo están yendo a pedir? Si Sergio Andrade era el dueño de la compañía. Sergio Andrade también tendría que estar. Es que la demanda están los dos, ¿no? En, en Estados Unidos. Sí. Pero esa va por otro lado. Va por, por denuncia de otra cosa. De la de los abusos. Ok. Pero, pero, porque Liliana Regueiro dice, es que no le quito responsabilidad a Sergio. Si le estás quitando responsabilidad. ¿Por qué no le estás yendo a tomar? Porque no le están exigiendo a Sergio el dinero. Dicen, él no nos ha molestado durante 25 años. Pues si bruto no es, ya fue suficientemente perverso con todo lo que les hizo, ¿no? Y, y el, y si les van a pedir, si ellas consideran que hay que pedirles el dinero que trabajaron y no se les pagó, pues es a los dos. Es a Gloria y a Sergio. ¿Por qué? Ah, porque, ah, lo que sucede es que Gloria sí es, es una mujer exitosa en este momento. Sí, porque ahora los videos que han sacado, porque pues es como se han manifestado a través de videos y básicamente en YouTube, ¿no? Sí, todos, todos, todos son dirigidos hacia la Trevi. Todo, todo, nada, todo. Como si Sergio Andrade no hubiera existido, como, es, ellas mismas lo dicen, ¿no? Nos costó muchísimo tiempo pronunciar el nombre de Sergio Andrade. Pero pues ya lo, ya se lo saben, ¿no? Ya, ya no les cuesta trabajo, entonces ahora sí diríjanse hacia él. Y ahí te va otra cosa, chiquis. A ver. Porque Marlene Calderón todo el tiempo dice en la entrevista con, con Aline. No, es que Gloria me llevó al matadero. Pero, ¿quién era el matadero? ¿Quién era el, la bestia? ¿Quién era el enfermo? ¿Quién era el asqueroso? Pues Sergio. O sea, ya dice, me llevó al matadero. Sí, puedo entenderlo. Puedo entender esa parte, ¿no? ¿Quién es el villano? Del convencimiento. Pero, ¿quién ejecutó el abuso? Elby dice, Gloria quería hacer una nueva red con Liliana Acero. Chiquis, no creo, no creo. Ya, madre de familia, casada, hijos, conciertos, armando, como que otra, otro, otro grupo. Bueno, no creo, no creo. Dice Carmen, Alexito, nos indigna el caso de Ana a la fecha. Claro. Por supuesto que sí. Más a las que son madres, ¿no? Claro. Y vuelvo al punto de estas, estas formas en las que cuenta, ¿no? La historia me brinca mucho. Me parece que además, en la entrevista con Inés Moreno, agarra y le da toda la responsabilidad a Gloria. Como si Gloria, este, hubiera estado totalmente consciente. Ella no estaba ni siquiera consciente. La tenían dopada. Y le di, y acuérdense del testimonio de que Gloria le pregunta dónde, dónde está. Y entonces ella le dice, está en un cementerio. Le di Cristiana sepultura. Claro. Yo creo que si había hecho algo, bueno, si había hecho algo, la Trevi contra ellas con lo de su hija lo pagó, pero con creces. Y con la cárcel. Y con car... Bueno, pero con tanta cosa. Yo creo que la cárcel no se compara con el dolor de perder a su hija. Y Gloria se viene enterando, y esta es un... Esta historia todo está ahí documentada, ni lo estoy inventando. Gloria se viene enterando que a su hija no le dieron Cristiana sepultura por ventaneando. Así, así de duro es esto, ¿no? ¿Cómo estuvo eso? O sea, porque Liliana da una entrevista y dice, pues sí, yo fui la encargada y yo no le di Cristiana sepultura. No fue Liliana Regueiro primero a decirle, fíjate, Gloria, que te mentí. Ah, claro. No, ella se entera por la prensa. No, porque a la Trevi le dijeron que está enterrada en una tumba, ¿no? Y entonces la Trevi decía, llévenme, llévenme, y nunca la llevaron, obvio, cómo la iban a llevar. Y luego la meten a la cárcel al siguiente mes. Al mes. Y luego después la deportan. Sí, pero cuando está en Brasil es cuando se entera, ya en Brasil es cuando se entera por la prensa que su hija no había sido, no había ido a una tumba, ¿no? Había ido a parar a un río. Y luego, estando allá en prisión, sale el libro de Karina Yapor y oh sorpresa, Gloria, resulta que también tu hija, puede ser que sí la trajeron en un río, pero que ya iba en pedazos. Y ahí fue cuando. Quitándole las huellas dactilares. Que ahí fue donde dejó de querer a Sergio, ¿no? Sí. Cuando se enteró lo que hizo. Y es cuando, es que le quitar, se supone que lo que podría haber hecho, este, lo que se presume que pudo haber hecho Mari en la cocina es lo de las huellas. Liliana dice que Gloria se lo preguntó a Mari, a Mari le dijo, oye, es verdad, y que Mari simplemente le dijo que sí se lo había ordenado Andrade, pero que ella no lo había querido hacer. Cuando se sabe que no había un no a Sergio Andrade. O sea, nadie de esa organización podía decirle no a Sergio fuera lo que fuera. Entonces, por eso es lo que dice Liliana. Me brinca mucho el supuesto no de María Raquenel. Cuando también varias han dicho que en la cocina se oyeron ruidos extraños. Cuando se la llevan a Gloria a la iglesia, ¿no? A rezar y supuestamente para hacer de comer. Y cuando regresan al departamento no hay nada de comer. Pero sí estuvo María Raquenel en la cocina. Y haciendo ruidos extraños con como si estuviera picando algo. Y esa versión coincide con Liliana, coincide con Karina, coincide con las demás. Todas, todas, todas. Todas las que estuvieron ahí, claro. Entonces, yo digo que ya, o sea, yo, perdón, voy a ponerme, si yo hubiera sido Liliana Reguero y hago lo que hago, pues yo creo que no volvería a tener comunicación con Gloria porque simplemente no podría mirarla a los ojos, ¿no? Y mucho menos daría un revés como el que está haciendo en este momento. Porque la simple historia, la simple historia de Ana Dalai es lo suficientemente poderosa para distanciarlas para siempre. ¿No? Nada más con esa historia. Desde mi punto de vista. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a nuestra siguiente transmisión porque hay mucho chisme, ¿no? Resulta que hay mucho que platicar sobre Nicola Porchela. Ay, Nicola Porchela, Jesús. Nicola Porchela. ¿Quieres que te cuente la historia? Ahorita te voy a contar la historia completa. Déjenme, nada más pongo aquí para transmitir. Ok. Ya vamos a transmitir en el siguiente. Ahí les va, ahí les va, ahí les va. Ahí está. Ya estamos en nuestra siguiente transmisión. Aquí les dejamos el cuadrito. Reproducir ahora. Los de Facebook, vuelvan a entrar. Les va a encantar la segunda transmisión. Hay más cosas que nos pasaron en Monterrey. Nos topamos a una famosa. Ahorita les contamos. Regreso. ¡Gracias!